Vamos amigos, quiero ver a estos amigos que tenemos en Youtube, quien se ubica donde estoy Un lugar muy hermoso, muy precioso, tranquilo, cero violencia, si es lo de delincuencia Se los dejo ahí, para que me comenten, me den like a este video Y que me sigan en mis redes sociales y en mi canal de Youtube